El lunes solo me dijiste hola y adiós El martes viniste a casa a la salida del sol El miércoles vino tu madre y me olvidaste en un rincón El jueves te dormiste haciendo el amor El viernes discutimos por qué llegaste y no estaba yo El sábado clavaste tus ojos en la televisión Todo tiene su límite, también en el amor Y ya no aguanto esta situación Los domingos tengo todo tu amor Pero eso no es bastante No quisiera buscar calor En los brazos de un amante Los domingos eres todo mío Pero paso mucho tiempo sola No abandones tanto el nido O volaré como una paloma El cristal cuando se rompe Es difícil de arreglar El amor aún es más frágil Si no es de verdad Si piensas seguir siendo como eres No pienso aguantar Ni una semana más Los domingos tengo todo tu amor Pero eso no es bastante Pero eso no es bastante No quisiera buscar calor En los brazos de un amante Los domingos eres todo mío Pero paso mucho tiempo sola No abandones tanto el nido O volaré como una paloma Así no aguanto una semana más Los domingos tengo todo tu amor Pero eso no es bastante No quisiera buscar calor En los brazos de un amante Los domingos eres todo mío Si no es bastante